Hoy estamos pidiendo la anulación del código contravencional, el artículo 77, donde criminaliza al arte callejero esta modificación que dicen que nos beneficia a nosotros. La verdad que es más burocratización para el sector, un sector que ya está precarizado, que trabaja independientemente y que, de hecho, hay muchos artistas que vienen de paso y que no tienen un permiso y es una contancia para que la policía nos siga reprimiendo. ¿Se concentran acá en la Plaza 9 de Julio o van hasta la legislatura y qué actividad van a realizar ahí? Lo que hacemos ahora es concentración para una marcha hasta la Plaza Legislatura. En la legislatura convocamos una radio abierta en donde van a estar hablando artistas de todos los ámbitos. De hecho, también van a estar los del ballet que fueron despedidos, las fotógrafas que fueron desafectadas del gobierno. Y después se va a hacer una olla popular, luego vamos a hacer un festival de las 15, 30 horas hasta las 22, 22, 30, donde tendremos también todo el día un acampe, un acampe masivo que invitamos a que se sumen también. Este acampe va a ser hasta el día de mañana a ver si podemos tener una repercusión política y que los políticos que dicen representarnos nos escuchen. Si hay alguna consulta respecto a estos políticos que dicen representarlos, ¿alguno los llamó, los contactó a ustedes para hacer esta modificación de la ley en la Cámara de Diputados o senadores que supuestamente va a beneficiar a su sector? El único que presentó ayer un amparo ante el sector fue Fernando Ruarte, que estuvo sesionando en el Consejo Deliberante. Hasta ahora no hubo otro político, fue del PLA quien votó en contra de esta modificación en la Cámara de Diputados, pero no hay nadie que se haya acercado a nosotros. De hecho pedimos al gobernador que nos dejen de reprimir, que deje de haber persecución policial y detenciones arbitrarias. Nosotros sí necesitamos que nos escuche y que los que están en el sector del arte, que es Sabrina Sansón, destine fondos y una emergencia que se necesita para la precarización que hay del arte callejero, que dejemos de burocratizar el arte y que de verdad nos den soluciones, porque en pandemia también sufrimos un montón de crisis económica y nunca nos han escuchado. De hecho los fondos que fueron para sacar nunca se contemplaron y hasta el día de hoy no se pagó a los primeros ganadores del Fondo de Reactivación Cultural.